Capitán Planeta Cada anillo tenía un poder vinculado a un elemento del planeta, y estos poderes servían para proteger a la Tierra de los ecovillanos. Pero cuando estos poderes no eran suficientes, los cinco chicos se juntaban para invocar al Capitán Planeta. Ahora que tu memoria está fresca, resulta que el actor Glenn Powell está preparando una versión cinematográfica de esta serie. Pero no es lo que esperas, aunque antes han tratado de hacer adaptaciones de esta serie, nadie ha tenido éxito y de eso habló Glenn Powell con Comic Book. Han intentado hacer muchas veces la película de este superhéroe, pero no lograron darle el ángulo que nosotros queremos darle ahora. Nuestra versión de Capitán Planeta será más divertida, oscura e irreverente. A veces tienes que ser coherente con lo que tienes, un superhéroe azul y de pelo verde, no puedes hacer eso de una forma seria, tienes que abordarlo de manera divertida, dijo. Aunque está confirmada, la película de Capitán Planeta aún no tiene fecha de estreno. Más noticias en MSN 2.11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. Galería de Swagger Diapositiva 1 de 11. 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. Anterior siguiente pantalla completa 1 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 3 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 4 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 5 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 7 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 9 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 10 barra 11. 10 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 11 barra 11. Diapositivas Copyright Swagger.mx 11 veces en que tus caricaturas favoritas amaron los tacos tanto como tú. 11 barra 11. 12 barra 11. 12 barra 11. 12 barra 11. 12 barra 11.